Hola comunidad de Greenfield, gracias por acompañarnos en 60 segundos con GUSD. Mi nombre es Laura Cortés, yo soy la superintendente interina para el distrito y ahora tenemos al multitalentoso señor Carroll, que es el maestro de artes aquí en la escuela César Chávez. Y también acompañándonos esta tarde es el director mercado que va a traducir las respuestas del señor Carroll. Mi primera pregunta para el señor Carroll era, dinos un poquito de tu programa de artes aquí en César Chávez. Y Mr. Carroll compartió con nosotros que todos aprendemos de diversas maneras en arte. Es una forma increíble a conectar con los académicos y la comunidad, así con la expresión personal. Y también le pregunté al señor Carroll, ¿qué recomendaciones tiene para cualquier estudiante que esté interesado o interesada en las artes? Y Mr. Carroll nos dijo y compartió con nosotros que él piensa y cree que todos tenemos una artista dentro de nosotros y se puede enfocar en su imaginación con un propósito. Y también eres un artista, creo que todos es un artista. Y creen que recuerdos dudaderos es inspirar a nosotros jóvenes a devolver algo a nuestra comunidad única. Y por último, el señor Carroll tuvo una colaboración muy bonita con el Greenfield Science Workshop y nos compartió un poquito de este proyecto. Y sí, Mr. Carroll dijo que tuvo muchos recuerdos preciosos y ahora incluso con las acciones con los exalumnos, pero ahora en una relación profesional tiene con las talleres de Greenfield Science Workshop. Y como pueden ver aquí, es un taller móvil que ayuda a los niños a arreglar sus bicicletas y él hizo el arte en todo el camión. Muchísimas gracias al señor Carroll por compartir de sus talentos con todos nosotros y con nuestros estudiantes y hasta luego.